Poner boondos, una voz grita, unamos nuestra voz a la voz de la Iglesia, que a través de la licencia de las horas, en este inmenso desierto, grita a Dios, para alabar, vénsele, glorificarlo, adorando, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos muertos. Shalom, bello, paz y vida. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concebido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Gracias. 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 Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. En tus manos, Señor, te conozco mi espíritu, en tus manos, ennomiendo mi espíritu. Dios 모두 ama y que te conozco lobras con la bendición en tus manos. al Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en mi paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo y caer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en mi paz. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que restaura nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, vengan a hablar a tu pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración del cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre vivo. Recibe el saludo del ángel de Gabriel y tenedad de nosotros pecadores. Amén. Amén.